Ojo de cielo Ojo de cielo Pero no te toques la cola ¿Cómo va a salir el videocito? Vamos de vuelta Pon el micrófono ahí, toca la guitarra y cantá Así va a ser mejor Así lo mostrá para tu mamá cuando venga Más volumen le vamos a dar todavía Más volumen Vamos a ponerlo ahí Este Ahí está Vení Vení Ah, para la guitar Hola 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 Señores ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me toques ojo de cielo? Vamos que te filmo No, está bien No, está bien Está bien, está bien Tengo que tener cuidado con mi cuenta Porque después de dormir Tengo que ir Bueno, dale Sabe que lo que va a ir A pomer A la colonia Ah bueno, pero eso no es ahora Mañana pasado Sí Pues dale ¿Vas a tocar y vas a cantar? Sí Acércate al micrófono Acércate al micrófono Adelago No, late No, no Timo Timo Dimo Timo Timo